El amor en Nicaragua Un total de 42 familias en el municipio de Tumaladalia se convirtieron en protagonistas del programa Bismar Martínez al recibir un solar de parte del gobierno sandinista familias quienes no contaban con un terreno propio donde habitan Es la naturaleza de nuestro gobierno el Frente Sandinista fue creado con esos principios en función de los más humildes, de los más pobres y siempre va a estar pendiente de ellos lo importante es que la gente realmente los reconozca que los cuide porque la verdad es que no toda la vida se puede estar dando, tampoco puede ser regalado sin embargo si vos ves los precios de aquí de 5 mil dólares a un solar que va a valir 1.500 o 1.200 dólares en otro barrio es bastante barato sobre todo cuando se entrega cuando se va a pagar a plazo Lo valoro excelente porque son muchas oportunidades que se lo van a invitar a nosotros para tener una casa, un hogar digno donde vivamos en familia Durante la entrega los protagonistas resaltaron la gran importancia de este programa que se impulsa a nivel nacional y que cambia el nivel de vida de las familias lo que para ellos parecía un sueño hoy en día es una realidad gracias al esfuerzo del buen gobierno que dirige el presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo Gracias a Dios vamos a tener nuestra gracia propia y bueno, siempre apoyándonos y gracias al programa, verdad que impulsó el gobierno Vamos a beneficiar a muchas familias que no tienen donde tener a sus hijos que andan posando y que viven luchando día a día es un programa muy bonito a nivel nacional El nuevo barrio llevará el nombre del héroe de la paz Olman Celedón quien fue asesinado en los tranques de la muerte para Multinoticias con imágenes de Paula Ariel García Marlon Arriaza